¡Fuego! 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 pero despido aca, como que se le vuelve y hacemos, y vamos a volver y nos acompañe de un poco mas y nos vamos a volver y nos vamos aca se nos viene esperando a la tierra de la tierra de la tierra de la tierra porque tenemos un sonido que más allá de este tiempo de ejercicio voy con nosotros cuando despido hasta aca para que pueda llegar a la tierra vaco $1 $1 $2 $3 $3 $3 ¡Vamos! ¡Bien! Siguiente aspecto, tened en cuenta Ya dijimos que el desplazo todo depende de la velocidad de él y la velocidad que tenga para objetar la posición ¿Sentiendes? Yo desplazo todo, porque el objetivo es siempre estar con la primera de él y la siguiente valor Ahora tened en cuenta, cuando yo voy desplazando yo despedí, esto tiene tamaño ¿Vale? Si no vamos a cambiar la posición la distancia que hay en cuanto a él Ojalá, ojo con esto le digo que el cabello es pegada que es el que hay otro ejercicio pegada a la cabello y volvó a ser libre Entonces, la acción mía de el juez, tenemos que volver que es el momento de volver ojo 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 puede llegar a la carrera pero si en ese momento usa el desplazo del desplazo del desplazo para acusar y volver a la cabeza porque es el desplazo que tiene escrito ojo desplazo ojo usa el desplazo Seion el desplazo para va seine carrera no sin tener que terriba ojo se caerá el desplazo se caerá el desplazo del desplazo para ingresar a vos caminos del desplazo para magriles para magriles y para magriles y para magriles Juego Bajo Co. 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 En el momento que tenés que cambien de propiedad, el objetivo es que desplazamos el brazo. Solo lo puedo hacer, ojo, lo único que voy a hacer, es el objetivo máximo, para cerrar el último brazo de la esquina, puse los brazos más, puse los brazos, para que la cadera esté separada, y lo pongan fuerte, porque ustedes ponen fuerte en mi brazo, y el brazo de la esquina, vamos a ver si es nuestro brazo, después de esos brazos, es bien nacido él, y la cadera se hacía, y la cadera se hacía, la cadera se hacía, cuando él, en el momento, cuando se hacía, se Haía tras Джor CAP storage, Ahora sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!